¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ju! ¡Ja, ja, ju! ¡Ay, qué dolor! Siente mi corazón ¡Hacerte los brazos! ¡Te lo he encontrado! ¡Sáquelo ya! ¡Sáquelo ya! Tanto tiempo yo te soporté Tantas cosas que te perdoné Sin embargo me hace llorar tanto No te importa nada, también sufrimiento No me gustes, no me llames ya, no te quiero Perteneces al pasado de mi vida Ya no vuelvas a rogarme, ya no te quiero Mi corazoncito ya está ocupado Se acabó la novela de nuestro amor Se acabó el sufrimiento de mi vida Andas comentando en toda la gente Que soy mal y culpable de todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sa, sa! ¡Santiago! ¡Sa, sa! ¡Santiago! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Suá, 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 suá. Hasta nuevo, esta nuevo Ya ya, ya, ya. Suá, suá. 長ía de frente Suá, suá. Suá, suá, suá. Así es, porque la fiesta de Santiago Pues cheirita es alegría, picardía Para toda la gente linda de todo el Perú Pues que el Santiago ahora ya no solamente es en julio Ahora la temporada del Santiago es todo el año Y en todo el Perú En toda la ciudad En todo el mundo En todo el mundo, así es Angélica Gómez Señora, sí, señores, el día de hoy No es un día cualquiera No, 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 porque hoy estamos ya con nuestra colquina de oro Angélica Gómez Previa, hasta lo que será el gran reventón, señores Sí, sí, la fiesta más alegre del año Se traslada, ¿a dónde? A Huancayo Porque Huancayo se paraliza para celebrar Las bodas de plata de Angélica Gómez Fuertes los aplausos Cuánto público nos acompaña, Angélica Todo el barrio se ha venido, de verdad ¿Cómo estás, amiga preciosa? Es un honor, un gusto tremendo nuevamente visitar este hermoso lugar Gracias, Shailita, muchísimas gracias una vez más Por esta oportunidad que nos brindas Para poder llegar a todos los hogares A través del Face, a través del Internet Pues que ahora está de moda Esta es un boom y muchísimas gracias Estamos ya todos listos, todos preparados Todos los testuarios Para toda la temporada de Santiago ¿Y qué más? Pues celebrar este año 2018 Celebrar nuestras bodas de plata 25 años Pensar que han pasado 25 años, Shailita Ya me emociona y también me pone triste Sin fin de cosas, amiga Me imagino viajes, experiencias Por aquí, por allá, presentaciones, canciones Desde todo un poco Y hoy justamente estamos con toda la decoración correspondiente Los sombreritos, los salteados, la mantita Los reconocimientos que hoy vamos a contar Y vamos a dar a conocer también a todo el público maravilloso De esos 25 años Sobre todo, amiga, también Me imagino que ya la maleta está lista Porque te enrumbas a Argentina Sí, Shailita, estamos de moda Amiga, eso sí, estamos de moda Ya tuvimos la oportunidad de viajar a Italia Tuvimos la oportunidad de ir dos veces a Estados Unidos Y en esta oportunidad pues nos toca lo que es A toda la gente linda de Argentina Especialmente pues a los hermanos peruanos Residentes en Argentina Atención Argentina Espéranos, en el mes de octubre Estamos pues en Argentina En una gira internacional Una experiencia más Para Angélica Gómez En todos estos 25 años Pues difundiendo nuestro conflito Llevando nuestro rico Santiago Qué bonito, van a gozar, van a bailar Y lo van a pasar súper bien nuestros hermanos Nuestros amigos de Argentina Angélica, previas a estas bodas de plata Me imagino que desde ya pues todo está listo Ya todo está preparado Porque solamente faltan unos cuantos días Pero las orquestas, los artistas Los conjuntos Por favor, detállanos todo Y cuándo será y dónde exactamente Bueno, Shailita, ahora todo el Perú Y todo el mundo Te comento que toda la gente linda Los hermanos peruanos Residentes en todo el mundo Pues se trasladan para la ciudad incontrastable Especialmente toman sus vacaciones Para esta temporada de Santiago Y nos encontramos pues en la ciudad incontrastable Huancayo Como una hija huancaina Invito a todo el Perú y a todo el mundo Que me acompañen este martes 24 de julio Todos al complejo Molino de Chilca Frente al metro Ahí está ubicado este local Céntrico, cómodo Completamente Con todas las garantías de la seguridad Y el espectáculo asegurado pues como todos los años Con Angélica Gómez El martes 24 de julio Todos somos complejo Molino de Chilca Frente al metro En Huancayo, la ciudad incontrastable Para ti solo fui un estorbo en tu camino Será que nunca me habrás amando Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento Te dejo para que hagas lo que quieras Todo el centro del Perú se paraliza Todo el centro del Perú se paraliza Huancayo se paraliza señores Y tú no tienes que faltar Así que pasa la voz Todos nos vamos El programa Sheila, damas invitados Se traslada por allá a la manchita del centro Nuestros amigos de Ayacucho y de Huancablica Todo el mundo se va a Huancayo ¿Con qué artistas vamos a gozar en esta oportunidad? Sheila, tenemos más de 20 orquestas De verdad, si el volante alcanzara para poner 50 orquestas Pusiera las 50 orquestas Porque todos los marcos musicales Todas las orquestas santiagueras de la ciudad incontrastable Pues quieren acompañarnos en nuestro aniversario Con mucho cariño también una vez más Disputándonos la tinga de oro Y en este año del mundial que más Pues estaremos Flor Yaullinita Angélica Gómez Y muchos artistas más que estarán programados Pues llega Eusebio Chato Grados También llega como uno de los dueños O el autor de que Angélica Gómez Esté pues en estos momentos en el escenario Él fue el fundador de Las Chicas Mañaneras Tú sabes que yo salgo del quinteto de Las Chicas Mañaneras Estará llegando también con un gran reconocimiento Por supuesto también Lícida Villanueva Edith Maita, Giovanna Vargas Gina Benito, Las Chicas Amables Las Chicas Indomables Y muchos artistas más que nos estarán acompañando Pues en estos 25 años Efectivamente y la lista sigue y sigue señores Porque todos Es una reunión de amigos Es una reunión de paisanos Pues que nos juntamos en esta oportunidad Los artistas Por allá los padrinos Por allá el club de fans Amiga Así es a todos los pueblos del Canipaco Pues invito Carhuacallán Tienen que estar presente como todos los años Y por supuesto todo el Valle del Mantaro También la gente linda de Cañete Que se traslada a Huancayo La gente de la Selva Central La gente linda de Ayacucho Huancabelica Todo el Perú Pues de verdad Gracias por ese cariño Quizás en agradecimiento Ese cariño Cantando mis canciones Con mucho cariño Y con mucho respeto Para todo el Perú Angélica Gómez Pues en estos 25 años Hemos pasado tantas cosas Y quiero compartir con todos ustedes amigos Este martes 24 de julio Quiero que me acompañen en estos 25 años Nuestras bodas de plata En el local Complejo Molino de Chilca Frente al metro Ahí sí Los voy a esperar con los brazos abiertos Y con todos los regalos que estaremos llevando Ya lo saben Entonces martes 24 de julio Martes 24 de julio Apunte la agenda Apunte la placa Nos vamos a Chilca Nos vamos a Huancayo Complejo Nuevo complejo Molino Molino Complejo Molino Frente al metro Ahí vamos a gozar Y vamos a bailar ¿A qué hora empieza exactamente? Tú sabes que es la primera vez Amiga que vamos a ir con el programa por allá ¿A qué hora tenemos que estar exactos por favor? Para descubrir todo lo que va a suceder En este día especial Chilita yo te invito Que estés en la ciudad Encontras Que viajes el 23 en la noche Amanezcas Comes tu caldo de cabeza Tu montongo Y a partir de las 12 del mediodía Empieza el gigante pasacalle En la ciudad incontrastable Huancayo Organizado por la municipalidad De Huancayo Te vas a quedar impresionada Chilita te lo recomiendo Y no te vas a arrepentir Y a las 6 en punto de la tarde Empezamos nosotros también Con un gigante pasacalle Del parque de los héroes Con dirección al local Molino Pues con todas las comparsas Padrinos Con toda la hinchada Los clubes de fans De Angélica Gómez Y las 20 orquestas Pues partimos del parque de los héroes Hacia el complejo Molino 6 en punto de la tarde Haciendo toda una huella total entonces Toda una huella total Alboroto porque de verdad Tiene que aparecer Todas las municipalidades Para poder este Controlar el alboroto Yo veo que era más amiga Ese día vas a estar por acá Por allá Sí es hermoso Chilita Te recomiendo No te vas a arrepentir Ahora si Si no tienes donde llegar Y hay una chocita Que tenemos Pues bienvenido Por favor Quiero verte bien vestidita Con tu follera Si te falta algo Me avisas Por favor Ahí de hecho Estaremos presentes Para acompañar el pasacalle Para acompañar lo que será Pues todo este maravilloso evento Martes 24 de julio En el complejo Molino Estamos con las orquestas Más santiagueras Embajadores guapos de América De Nilo Salas Eternos y consagrados Guapos del centro De Bruno Román La nueva internacional Perú Tenemos super sonido del Perú Inconjuntibles de América Emperadores de Huancayo Infinidad de orquestas Que nos están acompañando Por estas bodas de plata 25 años Y aparte Shailita Aparte de las bodas de plata Pues este Las orquestas Todos los años Quieren estar con Angélica Gómez Como dice por ahí Nosotros no hacemos cantidad Yo si hago cantidad Porque todos quieren estar conmigo Aparte de calidad Tengo cantidad de amigos Amistades Orquestas Compañeros artistas Que quieren acompañarme Y esto será pues El martes 24 de julio En el complejo Molino De Chilcatez De las seis En punto de la tarde Ay que dolor Siempre mi corazón A ver de los gastos De la luz Sáquenlo ya Sáquenlo ya El dolor Que siento dentro De mi alma 25 años Bodas de plata Señoras y señores De nuestra hermosa Y maravillosa Angélica Gómez Y sobre todo La despedida Ahí tenemos que despedir Como tiene que ser Se va Argentina Se va Argentina Y se va pues Con todas nuestras canciones Llevando nuestro Santiago Oye Che Oye Che Boludo Creo que ir a Argentina Ir a Italia Ir a Estados Unidos Angélica Gómez Sigue siendo Angélica Gómez Así de simple De paisanita Del pueblo de Colca Huancayo No me ha cambiado nada No me ha transformado nada Simplemente con mucho cariño Llevo mi música Mis canciones A todo el Perú Y a todo el mundo Con ese orgullo De ser huancaina Con ese orgullo De ser del pueblo Del canipaco Como es Colca Representando Con nuestra música huanca Pues en diferentes partes Del mundo Amiga Por ello Denominada La única internacional Reina del Santiago Señores Angélica Gómez Amiga preciosa El día de hoy Tú sabes que En la anterior visita Pues hemos conversado Largo y extenso Pero en esta oportunidad Como siempre El equipo de producción Pues marcando la diferencia Ha preparado algo especial Para ti Mira lo que tenemos por acá Unos sobres súper coloridos ¿Qué habrá por acá? ¿Qué habrá por acá? Me he ganado la tinca O de repente Una pregunta Que nadie la ha hecho Y hoy la hacemos Así es que Angélica ¿Te atreves o no te atreves a Angélica? Sí me atrevo Porque todo el Perú Debe saber Lo bueno y lo malo De su artista Muy bien Empezamos entonces Vamos a cubrir En cada uno de los sobres Encontramos unas preguntas Estatas Para conversar un poquito Y para que nos detalle También nos cuente Cada episodio De estos 25 años Vamos entonces Escogemos ¿Qué color? ¿Con qué color empezamos Angélica? A ver Verde, esperanza Verde dice Ya a ver Escogemos por acá Vamos a ver ¿Qué pregunta? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? A ver dice ¿Cuándo fue tu primera vez? No chicos ¿Cómo va a escribir eso? Ah no Me confundí Me confundí ¿Qué es lo que más amas en la vida? Angélica La pregunta Esa era última Pero bueno Es la primera Vamos a responder Creo que lo que más amas en la vida Por encima de lo que pueda tener Son mis hijos Mi madre Y mi familia Vamos el lado más sensible Y el lado más Más querendón De Angélica Sí porque como dice Por mis hijos Doy la vida ¿Dónde los hijos? ¿Cuántos hijos? Tres Che Ya tengo dos varones Y mi pequeña Que parece que me va a seguir mis pasos Aunque no quisiera No amiga Yo creo Si le gusta Ahí queda Ale Sí Tiene siete años El mayor Tiene quince años El segundo Catorce años Y por los tres Pues quizás Hago lo que tengo que hacer Y lucho Como toda mujer Como toda madre Luchar por nuestros hijos Tenemos un motivo muy importante Por quien luchar Que son nuestros hijos Una mamita hermosa ¿Quién no quisiera así Tener una mamá como Angélica? Todo Dice por acá El equipo de producción Continuamos con las preguntas A ver ¿Qué son? A ver Juxia Cójalo Cójalo tú A ver ¿Qué habrá? A ver Sácalo Uy ¿Qué dirá? Ojalá que diga Que me ganó algo ¿Qué significa El Santiago en tu vida? Significa El Santiago en tu vida Angélica Gómez Bueno Para mí el Santiago Significa Sufrimiento Alegría Picardía Emoción Porque a través del Santiago Pues Angélica Gómez Quizás Conquistó el corazón De todo el Perú Algo muy importante Yo creo En tu vida ¿Verdad? Así es Cuando me inicié Me inicié Como solista Cuando me inicié Como solista Me inicié Pues en una temporada De junio Con esto Lo que es del Santiago Con la primera grabación Haciendo En ritmo de Santiago Y de verdad Recibí el apoyo El respaldo De todo el público De toda la gente linda Y por lo cual Pues desde un inicio Me catalogaron O me pusieron El seudónimo De la única reina Del Santiago Muy bien Por te los aplausos Pues Por algo están acá chicos Aplausos Mira la chica Está bien brava Oye yo estoy cogiendo Ya el celeste Mira a mí A ver ¿Qué color clito? A ver Shailita De repente vayan a pensar Que yo estoy eligiendo Lo que me conviene Elíjalo uno Por favor Pero uno Rosadita Así rosa bebé Así rosa pink A ver Ahí está Mira De acuerdo al vestuario A ver Angélica Por favor ¿Qué dirá? ¿Qué será? Inicios en tu carrera musical Inicios en tu carrera musical A ver vamos Shailita Cuando me hablan De mis inicios Me siento viejita ya Amiga Pero si fue ayer Nada más Porque han pasado 25 años Bueno Shailita Te comento un poquito Angélica Gómez Se inicia pues En el año 93 En el mes de noviembre Del año 93 Con las chicas mañaneras Gracias Eusebio Chato Grados También Que nos iniciamos Con este quinteto Pues Que fue también Un fenómeno total Las chicas mañaneras En el año 93 Maravillosa experiencia Maravillosa etapa Así es A raíz De esta temporada Pues este Iniciamos nuestra carrera Muchísimos años En las mañaneras Hasta que tomamos Hasta que tomamos la decisión Ya de ser solista Y te comentaba Pues que desde los inicios De Angélica Gómez Como solista Salimos en la temporada De Santiago Y es por lo cual Que llevamos este título Que nos pusieron No me la puse yo Me la pusieron El público Las promotoras Los sellos discográficos Como la única reina Del Santiago Efectivamente Todas las personas Que las seguimos Y la queremos Un montón Preciosa Dos sobrecitos ¿Cuál de ellos? A ver el naranja Naranja ardiente Caliente A ver ¿Qué será? Angélica en su niñez Me la imagino Angélica ahí Niñita por acá Por allá cantando Me imagino Ya pensando también En el campo Shailita Pero de niña De verdad Nunca pensé De repente Ser una artista Que pueda tener Esa oportunidad De llevar nuestra música A diferentes partes Del mundo Recorrer el Perú De verdad Angélica Gómez Viene de una familia Muy humilde Muy pobre Pues que de verdad Andábamos hasta Con los zapatos De jeve parchado Una infancia Muy difícil El padre delicado De salud La única Pues que De repente Ha sacado Adelante A los seis hermanos Que somos Es mi madre Que gracias a Dios Todavía está en vida Margarita Macuría Alcócer Gracias a ti mamita Estamos donde estamos Todos tus hijos Y Angélica Pues de los seis hermanos Es la única Que le gusta La música El folclor Y me gustaba Participar En las actuaciones Del colegio Bailando Cantando Pero no con aspiraciones De ser artista De repente Pero el destino Dios Y me dio esta oportunidad Este don de la voz Para poder cantar Nuestras canciones Y de verdad Me fascina Me encanta Puedo tener miles Puedo tener miles De problemas Pero cuando subo A un escenario Y recibo El cariño Del público Me transformo Y la vivo Porque cuando Tengo que llorar Lloro Hay canciones Que son de los pueblos Del canipaco Pues de verdad Te parte el alma De verdad No puedo Ni siquiera cantar Me vencen las lágrimas Por sí solo Porque sé lo que es Los pueblos Sé lo que es La infancia La vivencia Las costumbres La pobreza La necesidad Que puede tener un pueblo Y por lo cual Automáticamente Pues me parte el corazón Y reviento en llantos Cuando canto las canciones De todos los pueblos Del canipaco No ser humano Amigo precioso Te vemos Y sabemos La calidad de persona Que eres Y abocándonos A lo que es De niña Cuando eras niña Tú pensabas De repente En un momento Ir a un escenario A una presentación Y que el público Te pida los autógrafos Una fotito por acá Otra fotito por allá ¿Qué decías? Eso es lo que nunca Me imaginé Y ahora me sorprendo Y vivo una experiencia Muy hermosa Muy bonita Y a todos los chicos A todos Los artistas Nuevos valores Solamente quiero decirles Que sigan adelante El folclor es lindo Es hermoso Con respeto Con humildad Algún día Van a cumplir sus sueños Así como No me siento grande Pero me siento en un lugar Que estoy logrando Muchos objetivos Sin hacer daño a nadie Sin ofender a nadie Y con mucho cariño Y con mucho respeto A todo el público peruano Claro que sí amiga Continuamos con los sobrecitos Permíteme por favor Chócala una vez más Chócala Chócala eso Vamos entonces Guardamos ese sobrecito Y la última Uy ¿Qué será? Que sea la pregunta Que sea la pregunta Quieren saber A ver Tanto tiempo yo te soporté Miles de anécdotas El primer viaje internacional En el primer viaje extranjero Pienso que es su primer viaje Es su primer viaje De todas fue su primer viaje De todas fue su primera vez Primera vez fue en el año 95 En el mes de julio para las fiestas patrias En Nueva York Gran viaje de la despedida de la ciudad de Argentina Hay que apoyar Hay que apoyar Así como con mucho cariño Con diferentes artistas Vamos cambiando todos los años Vamos cambiando todos los años No tenemos nada que hablar No tenemos nada que hablar Sabes perfectamente Que es la fiesta del Santiago Que es nuestra fiebre Y el 24 la inauguración Me encantaría de verdad Y recordar también Todo lo que yo he vivido Así es Como dice ¿Quién no sufre al retornar al pueblo Donde tú has vivido peor aún Si no encuentras a tu padre y madre Ya con vida recorres rincones de tu casa Todos los lugares que has vivido Los cerros, las pampas, solitarías Son mudos testigos de mi infancia Amiga, me voy a hacer llorar Mira, de verdad Hay tantas hermosas canciones Que vienen de nuestro pueblo Como te digo La vivencia, el sufrimiento, la pobreza Que embarga a todos los que somos Realmente vividos en la pobreza Toda nuestra niñez Tantas cosas Así es Hay tantas hermosas canciones Pues para todos nuestros hermanos Del Canipaco Y del Valle del Mantar Así es, amiga Vamos a seguir compartiendo más, señores Aquí en este especial Con nuestra colquina de oro Angélica Gómez La única, sí Reina del Santiago Hoy aquí es Sheila Damas y sus Invitados Si te gustó, amiga Apúntala Apúntala La placa Así, así Mueve la cadera Mueve la cintura Como licuadora Como licuadora Y si no hay cintura, ¿qué? El cuellito Pero mueve algo Y mueve Si no hay que mover algo Algo tiene que mover Ay, pero yo salía Y estábamos conversando Allí en interno Pues recordando Lo que es la Fiesta del Santiago Y lo que será, señores El martes Veinticuatro De julio Central También día central Lo que es del Santiago Así es Es el primer día Pues de la llegada De la fiesta más grande Que es de Huancayo Nuestro Santiago Nuestro Taita Shanti Bienvenido Taita Shanti Este martes Veinticuatro De julio Pues con Angélica Gómez En el complejo Molino de Chilca Al complejo Molino de Chilca Señores En Huancayo 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 Miren por acá Qué bonitos detalles De hoy Estamos muy bien Pues con el acompañamiento De cada uno Los reconocimientos De cada año De cada disco De cada canción De cada viaje Por cada empresa Señores Qué bonitos recuerdos Y veo por acá Angélica Pues cada uno de ellos Tiene un lugar especial Y también lo guardan Uno de repente Por ahí Alguno ya se ha deteriorado Pero ella no lo bota Si no lo mantiene Y lo tiene acá No, Shailito Cómo lo voy a botar Son los reconocimientos Pues a partir de los inicios De Angélica Gómez Cada uno tiene una historia Un motivo Y lo cual pues a mí Me llena de emoción Me llena de emoción De recibir Aunque sea un platito Recordatorio Pero con mucho cariño De las promotoras De las empresas De los sellos discográficos Del Congreso de la República Para mí es una alegría Recibir estos reconocimientos Y lo llevo con mucho cariño Así como ves adentro Los diplomas también Está lleno, amiga Entré a la sala Está por acá Los reconocimientos Entré a su cuarto Están los reconocimientos Ahora que están En el baño Están los reconocimientos Es que yo creo Es el cariño El aprecio El respeto Que tienen a tu persona Por tantos logros Que has hecho Y por tanto Lo que haces también Por nuestro folclor Por nuestra cultura Así es Shailita Gracias al cariño Del público De todos los padrinos Amistades Familiares Toda la gente linda Pues que gusta De las canciones Angélica Gracias por hacernos alegrar Angélica me haces llorar Angélica me haces reír O sea A través de las canciones Llevamos pues alegría También sufrimiento Tristeza De repente recuerdan Al pueblo Recuerdan a la familia Y de todo hay Pues y gracias Por ese cariño Por esas palabras Esos mensajes Que nos dejan Pues en el Face Muy contenta Esas palabras Me emocionan tanto Y me llenan de fuerza Para seguir adelante Vamos por más amiga Vamos por más Tenemos por acá A ver Lo mostramos Ahí Este es el reconocimiento Bueno Este es un reconocimiento Recién Que me lo hizo nuevamente Una oportunidad más Este El sello de EGR Pues por el gran reconocimiento De los 25 años Porque Yo nazco de EGR Producciones De las Chicas Mañaneras Y por lo cual Pues me hizo llegar Mi disco de oro A la reina del Santiago Angélica Gómez EGR Internacional Me encanta el detallito De acá Miren, miren A ver Abre una cancioncita Con esta fea Angélica Lo que pasa es que Acá se dieron cuenta Que no tenía un micrófono Inalámbrico Había así de oro De oro Como Angélica Gómez Es la colquina de oro Tenía que tener Su micrófono de oro Entonces me hicieron Llegar a Pues a Antecoce Dices que te va Vete Vete Pero nunca más Vuelvas a mi lado Dices que te va Vete Vete Pero para siempre Y nunca vuelvas Por eso sí Cuando te den mal Pago no me busques Te botaré Como al perro Sin dueño Te botaré Entonces esas canciones Llega perfecto Al tamaño Que potente Tu micrófono Es que ustedes Marcan Sengeiser ¿Cómo se llama la marca? Ay, yo me olvidé Que se llama Sengeiser Pues de De oro Saje de oro No es cualquier cosa Llegar pues Producciones musicales Los Salamitos Por estos 25 años Nuestras bodas de plata Y desde Muchos años También tenemos grabando Nosotros nos iniciamos Grabando En EGR Producciones Luego nos fuimos A Densa Producciones Y luego de Densa Pues ahora estamos En Alamitos Producciones ¿Ves? Rubén ¿Lo canso? Cuando tu micrófono Se malogra Vienes Nomás Empresas Chévere, chévere Lo dejamos por acá Y pasamos pues Cada uno Miren por acá Tenemos de varias empresas Lo mencionamos Cablevisión Tenemos Ritmo Total Tenemos Canario Producciones Tenemos el Oscar De Tuquilla Perú Tenemos de tantos programas Y también tenemos Nuestro diploma Angélica Gómez La Colquina de Oro La Única Reina Del Santiago Por el Congreso De la República Esto fue hace 3 años Y nuevamente Este año Tuvimos la oportunidad De que nuevamente Nos reconozca Pues el Congreso De la República Como la Única Reina Del Santiago La Colquina de Oro Angélica Gómez Por lo cual Estos pues Estos detalles Me llena de emoción Me embarga la alegría El orgullo De seguir cantando Con mucho cariño A todo el Perú Hasta que Dios Nos diga Hasta aquí nomás Amiga por favor Tenemos para mucho Muchos años Muy bien Qué bonito reconocimiento Queremos agradecerte Pues una vez más Por este cariño Por recibirnos Y darnos la exclusiva De la antesala Lo que será El martes 24 de julio Más o menos La programación Cómo será Por favor Repítanos Para nosotros Ya estar imaginándonos De qué hora empieza A qué hora están Cada uno de los artistas A qué hora están En los conjuntos La corte Shailita Las comparsas Santiago Pues empiezan Desde las 6 En punto de la tarde Que te digo Iniciamos En el Parque Los Héroes Con dirección Al Complejo Molino Y a partir De las 7 En punto Ya desde las 6 Está una parte De la orquesta También recepcionando Todo el cariño De toda la gente linda Donde estará presentándose Todos nuestros artistas Programados Las orquestas Estarán haciendo Su show respectivo En el escenario Luego ya estará Ingresando Eusebio Chato Grados Elisida Villanueva Edith Maita Y luego Giovanna Vargas Y por supuesto Llega para las 12 En punto de la noche Flor y Yaoyinita Donde nos estamos Disputando La tiña de oro El año pasado Creo me ganó Flor y Yaoyinita La tiña Este año lo recupero Lo recupero La tiña de oro Y nosotros pues Luego estaremos Haciendo Nuestra presentación Oficial Para toda la gente linda Vamos a cantar Desde nuestros inicios Nuestras canciones De nuestros inicios Un ramo de flores Cinco segundos Cariñito Hay que dolor No me caso Hasta las primis Estamos haciendo En una En etapas Nunca más Tantas canciones Que gracias Estas más o menos Este calculando Un aproximado A ver si sacamos Cinco Quince canciones Por producción En 25 años Amiga Mejor después No doy No doy No doy Fue calculadora Chico Me rasco la cabeza Igual perdí Un sin fin De canciones Ya está Lo más importante Pues que dentro De estos 25 años Mucha gente Lo canta Nuestras canciones Muchos artistas Lo cantan Saben las letras Y de verdad Que llegan al corazón Y eso es lo más importante Así como hay canciones También para los que están En el extranjero Para nuestros hermanos Que se fueron Pues a buscar Un futuro mejor Y regresan Y es tan lindo Nuestro Santiago Nuestra música Es hermosa Es espectacular Es espectacular Queremos agradecerte Angélica pues Nuevamente por el cariño Y una vez más Invitarles a todo El público maravilloso Ya lo saben Ya lo saben Martes 24 No vamos a gozarlo Vamos a bailar A chelear Amiga Con la chelita ¿Habrá de repente Calientito por ahí El guarapo? Sí, Sheilita Nosotros preparamos Pues una olla De calientito Para recepcionar Para recepcionar O sea, cada persona Cada persona que ingresa Pues toma su calientito Al estilo Volca Por supuesto Donde todos Hay más Esta ya pita Que prueba No lo deja Y luego para tomar Ya también me imagino Estarán los dulces Los regalos que sacan En el momento Pues para todos Por supuesto Durante toda la noche Tenemos chompas Gracias a confecciones Cromávil Tenemos buzos Gracias a confecciones Kelvin Tenemos zapatos Gracias a Zapatería Mayfer Tenemos este Polos Gracias a los padrinos Pues que nos hacen Llegar los regalos Y por supuesto Tenemos también Pollera ¿No? Gracias a Bordaduría Miguelito En Huancayo Que nos trae Pues Giovanna Vargas También se ganó Su pollera El año pasado Sí Zapato Polo ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Los zapatos Nos dieron Puras botas Ahí lo hemos regalado Botas Especialmente Para ustedes chicos Todo hay Todo hay Todo Hay casa Hay hotel Hay comida Hay ropa Polo Zapatos Ahora si de repente Los chicos tienen frío También hay chicas solteras Les pueden abrigar Tú sabes que las huancayinas Somos bien poderosas Somos calientitas Pues miren nomás Miren nomás Miren esta belleza Este monumento Este monumento Lo estaba diciendo Baja Amiga preciosa Muchas gracias De verdad Entonces nos vemos El martes 24 Ya finalizando Esta entrevista Especial Gracias Espero que como siempre Te sientas cómoda Acá en el programa ¿Qué te pareció El día de hoy Esta reunión? Shailita es emocionante De verdad Este Algo Novedoso También las Las entrevistas De los sobres Me gustó Y quería que me sigan Preguntando Gracias a todo el equipo De producción Solamente quiero decirles A todos nuestros amigos Que nos están viendo A través del Face Quiero compartir Este martes 24 de julio Mis bodas de plata Hasta 25 años Que así nomás No se puede cumplir De repente En el camino Pasan muchas cosas Y se queda ahí Pero gracias a Dios Llegamos a estos 25 años Y espero seguir avanzando Con mucho cariño Para todos ustedes Martes 24 de julio Los espero En el Complejo Molino De Chilca Frente al metro Ahícito Nomás está en la misma avenida Entre 9 de diciembre Y Humbold Ahí está Pues en un local céntrico Local Complejo Molino Desde las 6 de la tarde Los espero Acompañada de mis orquestas Acompañada de mis artistas En mi calientito Que estarás probando Papacito A partir de las 6 de la tarde Sheila Por favor Quiero ver Sí Tenemos que ir Y te invito Que vayas pues Desde la mañana Para que veas El gigante Pasacalle Todo eso que organiza ¿Qué parte? ¿Sabes? Y podemos ir por ahí Normalazo Tú sabes que desde Desde el 20 Ya todos están de vacaciones Vamos con toda la mancha Por allá ¿Quién? Nada por acá La pareja No, no vamos Lleva tu parejita Ya está Así es Les espero Con la pachamanca Con el fui A todos Pues nuestros invitados Que se trasladan de Lima A todos los programas televisivos A toda la gente linda Que quiere compartir De estas bodas de plata Yo los espero Con mucho cariño El martes 24 En el complejo Molino de Chilca Gracias por esta oportunidad De poder llegar A todos los hogares Por hacer que conozcan Un poquito más De Angélica Adiós a ti amiga preciosa Muchas gracias Un hasta luego Entonces nos vemos El martes 24 de julio En el nuevo complejo Molino de Chilca En Huancayo 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 Perú Eso fue Sí, el especial De nuestra colquina de oro Angélica Gómez Para tu programa Sheila Dama Es un invitado ¿Sabes amiga? Si te gustó Apúntala Flaca Arriba Gracias ¡Gracias!